Y me acompaña Hugo Páez. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, tú ves las bañaneras diario, ¿no? Sí, prácticamente. ¿No te has perdido ninguna? Mira, sí, pero... ¿Cómo estás fuera del país? Sí, ha sido el 1%. Aunque no es pretexto, porque estás fuera del país, pues... No, 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 no por eso, ¿no? Normalmente por alguna cosa importante, nada más. Desde chico ya tenías una inclinación hacia el masoquismo, ¿verdad? Pues mira, más o menos, lo desarrollé, ¿eh? Sí, caray, echarte un sexeño todas las mañaneras, hay que ser... No, y ¿sabes qué, Eduardo? Aquí lo importante... Por ejemplo, son predecibles, porque ya ves que tiene programa La Mañanera. Siempre dice lo mismo. Pero más que siempre dice lo mismo, tiene su programa de que los lunes al principio inician con tal y tal cosa. Entonces sabes tú que a partir de los 40 minutos ya empieza, puede ser lo interesante. El problema con Andrés Manuel también es que es impredecible. Él puede abrir y decir lo importante. Es. Predeciblemente impredecible. Sí, es. Porque no sabes el tono que le va a dar, pero más o menos sabes que van a ser variaciones sobre el mismo tema. Así es. Si Andrés Manuel hubiera sido un compositor, hubiera sido un genio de hacer variaciones sobre un mismo tema. Vivaldi. Un Vivaldi hubiera sido prácticamente. Y sabes que hay una cosa, por ejemplo, que también es un patrón muy hecho. Él empieza en algún tema álgido fuerte, que tú sabes que lo va a abordar, empieza siendo un poco tranquilo. Pero puede ser que media hora, 40 minutos después, como hoy. O un tema álgido que no quiere manejar y se va otro. Bueno, entonces, como tú lo has visto siempre y lo has escuchado y lo has analizado detenidamente, yo me quiero referir a pronósticos fallidos, promesas incumplidas del presidente. Porque cuando los mexicanos vayamos a votar en junio del año entrante, pues tenemos que llegar con una conciencia de, a ver, estamos mejor hoy que hace seis años. ¿Qué tanto me prometieron y qué tanto me cumplieron? Todo eso tiene que entrar. Y no hablo nomás de las promesas del presidente. Hablo de las promesas que pudo haber hecho Claudia Sheinbaum como gobernante de la Ciudad de México. Las promesas que como jefa delegacional hizo Xochitl Galvez en la Miguel Hidalgo. O sea, tienes que medir a la persona. Y no solamente ver si está capacitada para el cargo, sino si es cumplidora o no cumplidora, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo me puse a ver pronósticos del presidente. Reprobado como pronosticador económico. El 24 de enero de 2021, en su mañanera, pronosticó que ese año el Producto Interno Bruto aumentaría 5%. Luego, el 2 de febrero de 2022, pronosticó que hace años, que ese año el PIB sí crecería 5% y no solo eso. Que también en 2023 y 2024 registraría un crecimiento anual del 5%. En agosto pasado ya se vio menos optimista, un poco más realista, al pronosticar que la economía crecería 4% en cada uno de los dos últimos años de su gobierno. Sus pronósticos obviamente fallaron. La economía creció 4.7 en 2021, casi le dio 4.7. Creció 3.9 en 2022. Este año crecerá entre 3.2 y 3.5. Mientras que se prevé que en 2024 el aumento estará entre 1.6 y un 2.6%. No 5%, señor presidente. También lo que al costo de las obras preeminentes de su gobierno se refiere, no ha resultado muy acertado Andrés Manuel. El Tren Maya nos iba a costar 7.500 millones de dólares y nos va a acabar costando 28.500 millones de dólares, casi cuatro veces más. La refinería de Dos Bocas íbamos a pagar y cuando digo íbamos es que es nuestro dinero, no el de él. Es nuestro dinero, porque él no tiene dinero además. Es el que pagamos de impuestos los mexicanos, o en el que nos endeudan al pedir créditos que tarde o temprano pagamos nosotros. Dos Bocas nos iba a costar 8.000 millones, ahora nos va a costar entre 16.000 y 17.000 millones. Nomás lo doblo. En octubre de 2019, en una mañanera, López Obrador nos dijo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o el AIFA iba a costarnos 75.000 millones. El costo final, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, fue de 104.500 millones de pesos. Más los subsidios que le van a estar dando a este aeropuerto durante años porque no llegan aviones. Ya no quiero hablar sobre sus fallas en sus pronósticos de tiempo. Se acuerdan de Mexicano de Aviación que iba a arrancar tal fecha, pues siempre no. No, que el tren rápido a Toluca en tal fecha, pues siempre no. Bueno, no se le da el pronosticar. Pero hablemos de algunas de sus promesas. Me voy a referir solamente a una de ellas. México iba a tener para el próximo 1º de diciembre un sistema de salud como el de Dinamarca. No lo dijo una vez, lo ha dicho muchas veces. Sin embargo, hoy aceptó, sin decirlo, que eso no va a ser posible cuando anunció, y tú lo escuchaste, no yo, que espera que, y lo cito, para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Ese es el propósito que tenemos. Ya no se refirió a un sistema de salud como el de Dinamarca. Ya dijo de primera. Pero como el presidente ha dicho que el aeropuerto Felipe Ángeles es de primera y uno de los mejores del mundo, el presidente tiene una forma de definir que es de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, muy particular. Yo acabo de estar en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. No es un aeropuerto nuevo, pero vaya, qué aeropuerto, ¿no? Hace tiempo estuvo en el de Múnich, estuvo en el de Madrid. Digo, el AIFA es como una terminal de autobuses. Es así de primera, pero no es un aeropuerto de primera. Ahora, ¿y qué pasó con la promesa del presidente que íbamos a tener una farmacia que tendría todas las medicinas del mundo? Así lo dijo, todos los medicamentos del mundo. Pues lo mismo que ha sucedido con muchas de sus promesas. También hoy anunció que en diciembre, y lo cito, en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren. Bien, esa gran farmacia, ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que, si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud o un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. A ver, número uno, no puedes tener todos los medicamentos para atender todas las enfermedades porque hay un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades raras, que le da muy poca gente en el mundo, que los medicamentos no los puedes tener en inventario porque son muy costosos y si no los usas se echan a perder, caducan. Bien, pero el presidente hoy ya no ofreció su megafarmacia en donde estarían todos los medicamentos del mundo. Ahora van a estar las que se requieran, pero no detalló cuáles. Pero hoy también el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que este año se autorizaron 838 distintos tipos de medicamentos para el primero, segundo y tercer nivel de atención. Tampoco dio detalles. Tampoco explicó si dentro de estos 838 tipos de medicamentos hay una presentación en gotas, una presentación en supositorios o una presentación en pastillas porque podrían ser ahí 3 medicamentos, es el mismo, pero en 3 formatos. No lo sabemos. Así es. La verdad es que es imposible que México tuviera una farmacia con todas las medicinas del mundo porque nadie sabe cuántas son. No hay autoridad en el mundo que te pueda decir cuántas medicinas hay en el mundo porque varían mucho los códigos sanitarios, las leyes, etc. Por ejemplo, en México hay un medicamento que se vende de origen francés que en Estados Unidos no se vende porque las farmacéuticas estadounidenses bloquean su entrada. Es un analgésico. Y así en todos lados. A ver. Mejor hubiera ofrecido el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos que iba a tener una farmacia en donde estuvieran disponibles los aproximadamente 604 medicamentos que según la Organización Mundial de la Salud satisfacen las necesidades básicas de un sistema de salud pública. Tan fácil como eso. A ver, OMS, dime, ¿cuáles son los medicamentos? 604. A ver, inútil secretario de salud, porque es un inútil. ¿Cómo se llama este señor? Jorge Alcocer. Jorge Alcocer. A ver, Jorge Alcocer, inútil. Consígete las 604 medicamentos y se acabó el asunto. Eso lo podría haber hecho desde el principio del sexenio. Así es. Obviamente no lo hicieron. Oye, Eduardo, pero también yo creo que... Todo esto hay que recordar el 2 de junio del año entrante en lo que a todos los candidatos se refiere. ¿Por qué me refiero al presidente? Porque él es el líder de la 4T. Así es. Así de fácil. Oye, Eduardo, pero también creo que aquí el presidente lo está haciendo siempre por ocurrencia, porque hay modelos matemáticos. De entrada, para mí se me hace totalmente erróneo centralizar en una farmacia todos los medicamentos, ¿no? Entonces hay modelos matemáticos de acuerdo a cómo se comportan las enfermedades en el país, que es donde debería... Pero va a tener un sistema de distribución y transporte que le criticó a los distribuidores de medicamentos, a quienes les tumbó la chamba y dejó al país sin medicamentos. En fin, 2 de junio, ahí viene. Piensen, mediten, no sientan. No se trata de votar con el corazón, sino con la razón. Mensajes y regresamos.